Los Bastids son presentados por Costa, see what's out there Angers Bass House, distribuidor autorizado de Costa, Born Underwater Bueno, nos encontramos pescando en una de las épocas más fantásticas para hacerlo Nos encontramos en el pre desove, en el desove y en el post desove Y para eso tenemos que descartar agua y enfocarnos en los puntos en los cuales las lobinas están desovando o están buscando esas áreas para desovar El éxito de encontrar este tipo de lobinas es descartar el agua que no nos va a servir En este caso, las paredes muy pronunciadas, las puntas sobre el brazo principal no nos van a servir porque las lobinas buscan zonas bajas para poder desovar Pendientes poco, pronunciadas, bahías, las que estén protegidas de los aires del norte donde puedan sentirse a gusto las lobinas para poder tener un desove exitoso Nos enfocaremos precisamente en la máxima que se dice de la lobina que el 90% de los peces se encuentran en el 10% de esa agua Entonces hay que descartar todas esas zonas para poder ubicar a las lobinas que queremos en esas zonas Indudablemente las va a llamar las zonas bajas para nidar Bien, hay que tratar de ubicar los señuelos que estén mucho más tiempo acechando el nido Que para las lobinas sean una amenaza para el desove que están teniendo Son sumamente territoriales en esta época Van a defender ese espacio temporal con muchísima ferocidad No van a tomar los señuelos por hambre, los van a tomar por defender el nido La picada va a cambiar bastante, vamos a sentir como se tensa un poco la línea Y se van a llevar, a veces el señuelo hay que estar visualmente muy preparados Para poder dar un hookset exitoso y poder clavar las lobinas Ahora bien, no ocuparnos de pescar con señuelos rápidos El paletón a lo mejor puede servir para las lobinas que estén en pre-desove En post-desove que están entrando esas zonas bajas otra vez A tratar de alimentarse, a reponerse del desove O lobinas que están buscando esas áreas apenas para anidar Entonces, trataremos de encontrar el patrón adecuado Para poder acechar ese nido con los señuelos indicados En lo particular, me gustan los arreglos como el Shaky Head en un cuarto y en tres dieciséisavos Con lombrices de Shaky, de Chompers, de Zoom, Shaky Head, de Robo Worm Los Trick Worms de Netbait Me gusta el Flick Shake con G-Heads de un octavo de onza también Que estén en el nido, en el nido, en el nido Tratando de fastidiar a esas lobinas que están celosas Me gustaría también, me gusta mucho ocupar también el arreglo florida Que también permanece incorporado el señuelo con el plomo Y permanece mucho más tiempo pegando en el suelo, en el fondo del embalse Para poder también provocar la embestida de una lobina Los Jigs son excelentes para pescar en esta época En lo particular, aquí media onza, tres cuartos de onza Funcionan bastante bien El Drop Shot también funciona dejando un poquito más corto El espacio que hay entre el plomo y el anzuelo Y, finalmente, otro arreglo que a mí me gusta mucho Ocuparlo con Senkos Yamamoto de 5 pulgadas Es el arreglo Neko, que consiste en un anzuelo finés Simplemente montarlo sobre, como si fuera Se tratara de un Waki por la mitad Y poner un inserto, un plomo Que va dentro del Senko Para que este caiga sobre el nido Y empiece a trabajar Como si tratara de comer los huevecillos que están poniendo Otro señuelo que en Neko funciona muy bien Son los Chompers, el Super Waki Worm Los Net Baits, los Trip Worms Igual de Zoom, también son excelentes para pescar en esta época Y una vez, ya que tenemos descartado Las áreas de pesca que no vamos a pescar Y los arreglos que vamos a ocupar Les aseguro que vamos a tener mucho éxito En nuestras jornadas de pesca Los Ángeles Soy Juan Antonio Pérez No olviden suscribirse a nuestro canal Regalarnos un Like Y nos vemos en el próximo Tip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!